Estoy aquí en Washington y les puedo decir que estén tranquilos, porque todo va a estar bien. Se ha convertido en su frase recurrente, tanto así que en su comando lo quieren llevar a otro nivel. ¡Los amigas! La gira de CAST por Estados Unidos llegaba a su fin. Las reuniones en los centros de estudio, Council of the Americas e Inter-American Dialogue. Tenemos que mostrarle al mundo que somos un país estable, que ha recuperado la tranquilidad, que tenemos un equilibrio parlamentario. Pudimos también comentarles que hay muchas caricaturas que ha levantado la izquierda radical. La expectación estaba puesta en si se reuniría o no con Franco París y encuentro clave, pero que desde su comando nunca confirmaron ni descartaron. Obviamente pasó, porque cuando tú vuelas de Miami a Washington o Nueva York, no sé dónde está, vas a ir por Alabama. Eso mientras en Chile surgían otros apoyos, hasta ahora ausentes. Por supuesto que apoyo a José Antonio Gás. Hemos tenido muchas diferencias políticas, pero esas diferencias van más allá del aprecio personal. Y sí, yo le recomendaría abrazar este cambio social profundo. Tengo diferencias con él, pero sí, siempre he creído que es un hombre bueno. Y necesitamos mucha gente que salga a respaldar. En el caso mío, obviamente que es absolutamente sin condiciones. Quien sí puso condiciones fue Sebastián Sitzel y sigue generando polémica. Desde el gobierno criticaron tanto al ex candidato de Chile Podemos Más como la respuesta del comando de Cast, exigiéndole abandonar sus condiciones. Tiendo a concordar con quienes plantean que fue una tensión innecesaria. Yo creo que la forma de plantear los nueve puntos y la forma de responder los nueve puntos, creo que se pudo haber hecho de manera distinta. Como decimos en el campo, ya pasó la vieja ya. Sitzel no lo hizo en el minuto, ahora yo creo que es irrelevante lo que él diga. Y también es un error contestarle, yo le diría al comando de Cast que no le conteste. ¿Para qué se arman conflictos de nada? Si lo que la gente no quiere es ver peleas tontas. Si el martes la respuesta a Sitzel fue emplazarlo a abandonar sus condiciones, ahora desde el comando hubo un cambio de tono. Siempre estuvieron en el programa de José Antonio Cast y que se trató de tergiversar por palabras que quizás en el programa estaban mal redactadas, era mal la forma, pero en el fondo insistimos. La totalidad de los planteamientos generales están incorporados. Hay algunas bajadas que tenemos que conversarlas. Polémica que antecede al aterrizaje de Cast en Chile.